Para mí el día del niño y de la niña es un día de felicidad, de alegría y de diversión. Para mí es el día del niño festejar con mis primos, estar con toda mi familia. Es día de los niños y pueden hacer lo que ellos quieran. Para mí es un día muy feliz porque todos los niños y niños nos la pasamos muy bien y convivimos todos juntos. Para mí el día de la niñez es festejar nuestro día con actividades divertidas y regalos. El día del niño y de la niña sería muy importante porque es un día especial, es un día muy especial para todos nosotros. Porque es un día en el que nos festejan y podemos estar muy a gusto. Para mí el día del niño es un día muy especial porque celebro que sigo siendo niña. Es un día que todos los niños y niñas podemos ser felices. Es un día para recordar que nosotros existimos y que somos más vulnerables ante cualquier situación y también sirve para dar a conocer todos nuestros derechos. Sinceramente es un día de celebrar de que eres un niño, de que tienes que celebrar esos momentos. Que luchen por sus sueños y que nada en la vida es imposible. Saludos niños y niñas de aguas calientes. Que jueguen con nosotros. Niñas y niños, pásensela muy bien en este día del niño porque como ustedes saben estamos esperando mucho este día del niño. Fuertense bien, respétense y defiendan sus derechos. Que coman frutas y verduras para crecer sanos y fuertes. Que estudien y que disfruten este día del niño. Todos los niños y niñas somos importantes, sea o no sea el día del niño. Le quiero mandar mis más sinceras felicitaciones a todas las niñas y niños de nuestro estado que como yo esperamos con ansias esta fecha. Yo les deseo a todos los niños de Coahuila que sean muy felices este día, muy especial y que se la pasen con toda su familia que los ama. Quiero mandar estas palabras de apoyo hacia las niñas y niños de mi estado de que ustedes pueden, vamos, celebren todo esto que es la niñez, no a la explotación infantil. Gracias por ver el video.